¿Qué es la Semana Santa? La misa inicial, después de haber estado tres días hospitalizado, y luego participó esporádicamente en la jornada de los demás días. O sea, se exhibió bien el domingo de ramos y participó tímidamente en los actos, pero reapareció en el domingo de resurrección, ayer. Temprano de la mañana apareció en su papamóvil por el medio de la Plaza San Pedro. Se desmontó, saludó, y hizo una misa interesantísima a partir del mensaje Orbi Evo, un término latín que se utiliza para el mensaje de despedida de la Semana Santa. Y el Papa se refirió particularmente al estado de guerra y violencia que se observa en diferentes partes del mundo. hizo un llamado a palestinos e israelíes a que le pongan esa actitud tan belicosa que desde siempre han observado y que en los últimos días han desarrollado una gran escalada militar con bombardeo y contrabombardeo entre ellos. Prácticamente lo imploró. Se refirió también a la guerra de Rusia en Ucrania, que está tiñendo de sangre ese país. Y le hizo un llamado al liderazgo mundial que hagan más esfuerzo para conseguir la paz en Ucrania. Pero también se refirió a otro punto de África, donde la guerra no cesa. Y particularmente para los casos de los problemas de este lado del mundo, aquí en Occidente, se refirió a la dura situación que confronta la Iglesia Católica con el gobierno del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, que ha apresado, encarcelado y deportado muchos sacerdotes y ha terminado con el liderazgo político opositor cuando no están muertos, están presos o en el exilio. Y eso no puede seguir así, dice el Papa Francisco. Y particularmente también se refirió al caso de Haití, donde la violencia no cesa, los problemas sociales se agudizan, falta de agua, de alimento y falta de seguridad. Es decir, que el Papa combinó bien su mensaje de la misa de Domingo de Resurrección y particularizó sobre esos puntos que he mencionado, donde la guerra o el estado de violencia no cesan. No cabe la menor duda, don Frey, de que el Papa Francisco tiene mucha razón por el hecho de que el mundo está convulso, hay muchas guerras que se están escenificando en diferentes partes del mundo, pero también la pobreza, el hambre, la crisis económica también está impactando negativamente el mundo. Fíjese que, por ejemplo, todo lo que implicó el COVID, que usted combina todo lo que implicó el COVID, todos los rezagos en todos los sentidos de medicamentos, gente que murió, unido a la guerra, unido a una crisis económica. Mire como cuando ya uno sentía como que las cosas empezaban a enderezarse, entonces viene y explota esta guerra, esta crisis bancaria que ha creado mayor nivel de incertidumbre. Pero aparte de eso, también hay provocaciones. Por ejemplo, lo que hizo este fin de semana China, que estuvo circundando con barcos y aviones la zona de Taiwán, lo que también creó una situación de tensión. Taiwán acusó a China de una, como una tentación necesaria, ¿verdad? Y bueno, imagínate usted que también ahora haya algún tipo de conato entre Taiwán y China y que ahí se va a meter Estados Unidos. Eso crearía todavía un ambiente más de tensión. No entiendo porque incluso el propio presidente chino viajó a Rusia a hablar con Putin para ver la posibilidad de acabar la guerra con Ucrania. Sin embargo, mientras él supuestamente está encaminando acciones para ver cómo se termina la guerra, por otro lado está provocando una provocación innecesaria fue el término que utilizaron las autoridades de Taiwán. Entonces, mientras ellos están por un lado supuestamente tratando de convencer a Rusia para buscar mecanismos para terminar por la guerra, ellos están por otro lado provocando en un ambiente en el cual pueden obligar a que Estados Unidos también se mezcuya de manera indirecta. Y ya ustedes saben lo que implicaría. Si Rusia y Ucrania, que Rusia, Rusia y Ucrania, bueno, Ucrania es como la economía número 30 y Rusia es como la número 15. Imagínese si las dos economías más importantes del mundo, China y Estados Unidos, se meten en un lío bélico, ¿qué va a implicar eso? Así que la verdad es que el Papa tiene mucha razón en llamar la atención, llamar la prudencia, la conciencia de los líderes del mundo para ver cómo en vez de estar guerreando, pues más bien se concentran todos en ver cómo los males económicos, de hambre, de miseria, de enfermedades que están agotando el mundo, pues todos actuamos de manera mancomunada y enfrentamos todo eso para ver cómo la humanidad vive mejor. Bueno, está el tema del medio ambiente. Los científicos están haciendo, a propósito del COP27, hay científicos que están haciendo movimientos internacionales contundentes y serios para llamar la atención por lo que ya está implicando el calentamiento global, que incluso ya están previniendo que faltan pocos años para que ya la tierra colapse como consecuencia del calentamiento global que va a ser invivible a la humanidad. A todo ser viviente se le va a ser imposible vivir si continúa el calentamiento global porque todo el ecosistema va a colapsar. Así que yo creo que es hora de que los grandes líderes del mundo empiecen a hacer conciencia de qué es lo que está pasando. Mire, quiero ver si el coordinador de los videos nos consigue una foto o un video de Chantal Jiménez, la joven influencer que fue asesinada por su novio durante la Semana Santa. Y justamente hablaba una organización, una ONG ligada al tema de la violencia de género, de que en los primeros 100 días del año 19 mujeres fueron asesinadas por su pareja y esta Chantal Jiménez fue la número 20 en los primeros 100 días. Pero este caso de esa joven que ustedes ven ahí en pantalla tiene una particularidad y es que hacía tres días que el novio le había hecho un atentado y le disparó. No la hirió, pero ella fue y se puso una querella en la fiscalía. Pero la fiscalía, a los pocos días, cuando él tenía dos días preso, lo soltó y le dio dique, entre comillas, una orden de alejamiento. O sea que una debilidad del sistema provocó la muerte de esa joven promesa de la comunicación que había tenido un buen desempeño en programas de radio y televisión, pero que últimamente estaba dedicada a los programas monetizados de las redes. Sí, sí, una youtuber. Y que iba en buen auge porque ella tenía una presencia física interesante, pero también una actitud gerencial de emprendedurismo. Tenía talento. Tenía talento. Y le estaba yendo bien. Entonces, esa muerte pudo evitarse. No es el primer caso que se da que después que las damas querellas le ponen una orden de alejamiento a la pareja y ocurre la muerte. O sea que esa orden de alejamiento y nada es lo mismo. Entonces, ese método es necesario cambiarlo. Hay métodos mucho más efectivos. Hay lo que se llama el botón de pánico que es utilizado en muchísimos países. Por ejemplo, en Europa se usa el botón de pánico que el agresor cuando hace un primer intento se le advierte y cuando hace un segundo intento se le pone una alerta, una especie de grillete en la mano o en el pie para que no se le pueda acercar a la persona. Y cuando se le acerca, eso se dispara y hay un centro de monitoreo que actúa seguido para buscar a la persona y entonces llevarlo a la prisión. Sí, como estaba diciendo ahorita, falló el protocolo. Sí. Falló la metodología. Una vez más se flexibilizaron y miren lo que provocó. La muerte de una jovencita, muy bonita por cierto, llena de talento, iba rumbo al éxito, ya lo estaba teniendo. Bueno, esa es una de las críticas que hace precisamente la Iglesia Católica en el Sermón de las Siete Palabras. Sí. Es la de que los feminicidios se están incrementando precisamente porque las autoridades no están cumpliendo con su deber. Y no es un asunto de que ella se flexibilice o se flexibilizó supuestamente el papá porque él llamó al padre y le prometió que no iba, que la agresión, la violencia le iba a dejar. No, es que son personas que incluso ameritan algún estudio psicológico. Porque cuando una persona a su pareja le agrede de esa manera de dispararle, es una persona que ya necesita un tratamiento psicológico porque no puede ser normal que tú quieras asesinar a tu pareja o a un familiar o a un hijo para luego él matar, luego él matarse, porque lo hizo. Mató a la muchacha y luego se mató él. Es decir, aquí definitivamente hay un fallo en el sistema imperdonable y no puede ser que de manera recurrente a pesar de toda la crítica que hace la Iglesia, que hace la sociedad civil, que hacen los comunicadores siguen repitiendo el mismo error y eso es sencillamente imperdonable. Sí, yo pienso que el caso de la joven Chantal Jiménez puede ser un motivo para que las autoridades revisen la forma en que están encarando el problema porque no está dando los resultados y es una buena forma de replantear el problema. Don Fred, una pregunta. ¿Y cuántos motivos más necesitan? Porque mire, son muchas las veces que usted y yo hemos hablado de eso. De eso a cada rato. ¿Eh? Y otra vez. Fíjese que le estoy diciendo que los primeros 100 días de este año ya es el número 20 de los asesinatos. Recuérdese, por ejemplo, el caso de la abogada en San Pedro. Sí. Que esa muchacha, ella y otras muchas más, que hasta por las redes, le imploraron a las autoridades que la protegieran porque el tipo la iba a matar y finalmente la mató. Sí, sí, sí. Entonces es muy poco lo que se hace y son muchos los casos que se presentan para seguir con esa actitud indiferente frente a un problema tan grave. Es imperdonable lo que está pasando. Así es. Bueno, quiero referirme a lo que es la parte política de nuestra sociedad. Ya pasada la Semana Santa, los partidos tienen que comenzar a ver con más atención lo que son los plazos para formalizar lo que es el calendario de participación en la jornada del año preelectoral, que tiene muchas cosas que cumplir, tanto con la Junta Central Electoral como con la parte organizativa, para ya el primer plazo se cumple ahora en el próximo mes de junio, dentro de 30, 40 días. Cuanto a poco. Entonces, que le pongan atención fundamental a eso porque el que dejó pasar un plazo se queda fuera del juego. Entonces, atento a los partidos grandes, a los pequeños también, de que se pongan al día con lo que es el cronograma de trabajo electoral que ha establecido la Junta Central Electoral para hacer su convención, para elegir su candidato, para cumplir con los requisitos de todos los órdenes que conlleva el órgano electoral a los fines de tener un buen desempeño. Creo que algunos partidos se están quedando atrás. Me dijeron en fuente de la Junta Central Electoral que apenas la fuerza del pueblo, del expresidente Leónel Fernández, está marchando parejo con los requisitos que conlleva el momento electoral. No, Freddy, fíjense en una cosa. Yo tengo entendido y yo insisto, lo dije por aquí, yo insisto, el PR me cometió un error. El PR me cometió un error porque el tema ese del calamar debió o dejarlo para después o haberlo hecho antes. Porque lo que ha hecho es apresurar, cuando eso era lo que querían evitar, una alianza. Yo lo que tengo entendido es que quizás no todos, incluyendo el PLD y otros partidos emergentes, no han llevado la documentación. Porque lo que hay es que a través de FOPREDON, la entidad esta que encabeza Francisco Peñaguaba, se está fraguando ya definitivamente una alianza para ir juntos en contra del gobierno, una alianza opositora. Incluso, déjeme decirle que vi en el día de ayer a Temito Grimontas, que usted sabe que había sido o es uno de los dirigentes del PLD más radicales en contra de Leónel Fernández. Y que hace alrededor de un mes, un mes y algo, había dicho, pero Leónel se fue del partido, dividió el partido y ahora quiere alianza. Ahora, o mejor dicho, ayer, sin embargo, le escuché decir que no está en contra de la alianza. ¿Qué quiere decir eso? Que los golpes, especialmente ahora con el calamar que ha recibido el PLD, de alguna manera, eso ha acercado al PLD, a la Fuerza del Pueblo y con él, todos los partidos de oposición para conformar una alianza opositora bien fuerte que posiblemente, ahora para junio, precisamente se defina eso. Así es. Con el permiso suyo, nuevamente la pausa para ver los comerciales. Regresamos.